¿Qué le pasa? ¿Que me quito la camiseta y hago? Si soy así, me hago lo que me sale de la polla. Y parece mentira que ahora alguien me venga a decir a mí lo que tenga o no tengo que hacer con mi familia en mis vacaciones y aparte disfrutando de Escocia. Es que... Toca los cojones. Ayer, alguien, que más o menos no sé quién es, tiró huevos para hacer la gracia. Pero si sé quién es, si lo veo por las cámaras, también se va a enterar. Muy buenas y bienvenidos a Astrolifter Valencia. Bienvenidos a la casa de la polémica. El vídeo de hoy, la verdad que es un vídeo así improvisado. He estado unos días desconectado y esto ha sido la fiesta de la locura padre. Aquí no puede estar uno tranquilo en unos días que esto se empieza a desmadrar, empieza a haber líos para un lado, líos para otro, que está dicho, que esto no ha dicho, que me tiran huevos a la casa o que estoy de vacaciones tranquilo y los seguidores se ponen tensos. Y esto es lo que le ha pasado al señor Juan Faro. Bueno, antes que nada, pues mira, ahí está el nuevo integrante del canal. Mira cómo está el Huggy Buggy ahí con los videojuegos. Lleva ahí, se ha tomado 20 psicótics, está ahí con el pre-workout a tope y está ahí que de repente salta. Lo he puesto ahí porque en verdad está divertido, la verdad. Está graciosillo. A mí me ha hecho gracia. Pero bueno, vamos con la parte importante. Y es que hoy vamos a hablar del señor Juan Faro Pro. Bueno, en el canal creo que ya dedicamos dos vídeos. Uno estuvimos hablando con su batalla contra chatarras palas, que si no lo habéis visto pues lo tenéis por ahí, que se estuvieron pues ahí diciendo cosas por redes sociales. Y terminó pues que el chatarras palas se borró al final Instagram en aquel momento. Ahora, a día de hoy, no sé si tiene todavía Instagram, si ha vuelto a tener, no tiene o no sé qué es de ese señor. Y el segundo vídeo que le dedicamos en el canal es porque una vez estaba viajando, y bueno, el señor Juan Faro cuando se dedicaba al tema del culturismo siempre iba con las bromas porque siempre estaba cuestionado si es natural, si no es natural, si toma, si deja de tomar. Recientemente, con la entrevista que hizo de Pico de Oro, despejó las dudas y dijo que evidentemente pues que tomaba. Pero en aquel momento, como estaba mal visto, pues él jugaba un poquito con las bromas y dejó el clip que salía ahí moviendo una maleta con proteína y cosas de Procis y de repente ahí estaba un jeringote de insulina. Entonces, ese fue el segundo vídeo que hicimos. Y ya ha pasado todo este tiempo, tres o cuatro años después, vuelve aquí, retorna, entra por la puerta grande y esta vez no tiene la culpa. No sé qué le pasa a la gente que últimamente en redes sociales está muy violenta, está muy agresiva y a la mínima están atacando y esta vez sus propios seguidores. Dicenis, ¿pero qué es lo que ha pasado, Strolllifter? Pues bueno, vamos a rehacerlo primero con lo que me parece un poco lamentable que es le lanzan huevos a la casa de Juan Faru. Ayer, alguien, que más o menos no sé quién es, tiró huevos para hacer la gracia. Cuando me voy de vacaciones por ahí, aparte de la alarma, cámaras y demás en casa, normalmente se queda mi primo, que es sargento de la Guardia Civil, para cuidarla, disfrutarla y demás. Cuando llegué a Madrid y ve a las cámaras, una, si lo pillo en el acto, se entera por mis huevos que se enteran. Pero si sé quién es, si lo veo por las cámaras, también se va a enterar. Aparte de que lo voy a colgar todo por aquí, claro. Y sí, como habéis visto, él sale contándolo, pues que tiene cámaras de seguridad, ¿no? O tiene algún sistema de seguridad, que aparte está ahí, pues, su cuñado, su tío, no, no sé quién es, que es comandante de la Guardia Civil. Eso tiene, Juan Faru tiene custodia a la casa, que eso parece, vamos, eso parece Fornox. Está ahí que están, le faltan los tanques en la puerta, que ojo, que no se caliente. El señor Juan Faru y te cambia el Ferrari y te pone una tanqueta y dice, a ver, ven y tírame huevos, cabrón. Y es que un rayado de la cabeza, pues no se le ha ocurrido otra cosa que coger y tirar los huevos. Supongo que estarían caducados, porque si no, qué desperdicio de alimento, qué desperdicio de proteína, por favor. No lo tires, hombre, haz tú una buena tortillita, le metes patata, una buena tortillita de patata. Y aquí no entro al debate si de patata con cebolla o sin cebolla, porque aquí salimos a tiros. Volviendo al margen, ¿qué derivo con el tema de los huevos? A mí me parece completamente lamentable que alguien, ya seas figura pública o no seas figura pública, toque los bienes de otra persona. O sea, es como esta típica gente que se dedica a tocar los coches de otra persona, que quita los tapones. Es algo que nunca he entendido, lo de los tapones. Es algo que te vas al chino, son 50 céntimos, te dan un fajo así. Y ahora en AliExpress hasta con lucecitas, ¿vale? Los tapones, que si rayo, que si no rayo, y ya, y ya sea figura pública o no sea figura pública. O sea, quien sea, tú qué cojones tienes que ir a tirarle huevos a la casa de nadie. O sea, qué puto sentido tiene eso. Aparte que, hombre, el huevo en la fachada se va horrible, luego se va a quedar el manchurrón y va a tener ahí que, Juan, ponerse ahí con el rodillo a pintar. Entiendo completamente el mosqueo. Entrando ya en más legal o menos legal, aunque esté grabado con cámaras, vete tú, o sea, ahora no va a enviar ahí a la policía, van a hacerle un reconocimiento fácil y lo pillarán. Si da la casualidad de que lo reconoce por cámaras, pues lo puede identificar. Pero si ahora es un chalao que no tiene ni idea de quién es, no va a pasar absolutamente nada, a no ser que luego lo vea. Pero ahí quedaría el tema. En este caso, pues le doy la razón a Juan de que esté cabreado, porque, vamos, él se liaría a puñetazo limpio ahí en la calle con el de los huevos. Oye, y es normal. Es para darle dos hostes y decirle, pero ¿qué te pasa a ti en la cabeza, chavalote? Y luego vamos con el tema dinámico, con el tema polémico. Juan Faro manda a comer los huevos, hablando de huevos, va el asunto, a un seguidor, por llamarlo de alguna manera. Hay que recordar que Juan Faro creo que está de tour por Escocia, está ahí en una autocaravana con la familia, está ahí Family Frehly. Hace tiempo que está alajado de la polémica, eso sí que es verdad, no hay ninguna cosita. Si antes entraba como más cómoda el juego, ahora está como un poco tranquilillo el señor Juan Faro. Pero aún así hay gente que le hace comentarios, que le ataca, porque ha dicho que está subiendo que es en el Lagones, algo ahí y tal. Cosas de Juan Faro, tampoco hay que tenerlo mucho más en cuenta. Pero hay alguien que le ha atacado y le ha tocado los buenos huevos, no los que le han lanzado a la fachada. Y esto es lo que ha pasado y lo que ha respondido el señor Juan Faro. Respecto a los comentarios de antes, es que, a ver, yo ya no soy nuevo en esto. Vengo en las redes sociales durante 7, 8 años y ya sé el tono del comentario, lo que quieren decir. No, no me molesta ni me caes mal. Pero es que hay mejor... Estoy aquí con mi familia, estoy visitando mil sitios. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Que me quito la camiseta y hago... Si soy así, hago lo que me sale de la polla. Y parece mentira que ahora alguien me venga a decir a mí lo que tenga o no tengo que hacer con mi familia en mis vacaciones y, aparte, disfrutando de Escocia. Es que toca los cojones. Y antes se metían por el físico. Ah, es que no solo se puede tener musculitos, hay que tener inteligencia. Ahora ya con el dinero. No, es que el dinero no da el gusto ni la clase. No, la tienes tú. Claro. Yo no, tú. Igual que hace un mes un Illuminati de estos que intenta dar el cante nuevo de las redes sociales y quiere hacerse famoso y tal, me criticó porque subía las cuentas de Ibiza y decía que eso no era tener dinero, que era ostentar, que vaya. Cuando él es mil veces peor, pero pasé de él. Ahora que estoy aquí en la autocaravana, comiendo y cenando aquí con la familia y todo, ahora no dicen nada. Solo dicen lo otro. Esto, esto no dicen nada. Yo en esto de las redes sociales ya fui, vine, fui, vine, ya di trompo, volví, ya. Ya sé, me vais a decir a mí cómo funciona esto de las redes sociales. Seguir intentándolo y a lo mejor algún día me coméis los huevos. Y claro, como veréis, pues bueno, la respuesta, primero el comentario. Siempre todo el mundo te suele responder las historias o te hacen un comentario así o un comentario. O sea, hay veces que no entiendes el por qué lo han hecho, porque para poner un comentario te tienes que tomar el tiempo, ¿no? Los escribes, les respondes. Hay gente que pone unos comentarios que dices, o sea, es que yo no pierdo el tiempo en responderte. ¿Para qué me has puesto esto? O sea, ¿cuál era la finalidad? En tu cabeza seguramente sonaba espectacular, pero ¿cuál era la finalidad de que me estáis poniendo esto? En este caso, él está de vacaciones ahí con la autocaravana y el otro ha puesto, estás haciendo aquí esto en vez de estar disfrutando, en vez de estar tal, en vez de estar... ¿Cuál es el problema? Que sube una foto sin camiseta. Juan Faro tiene 800 fotos sin camiseta. ¿Cuál es el problema aquí? Y luego la respuesta, pues la respuesta al tono de Juan Faro, la manda a que le coma ahí los buenos huevos con las buenas tortillas. Debe de estar cansado porque, te digo, personas con menos repercusión, evidentemente, como puedo ser yo, recibes comentarios absurdos. Muchas veces recibes comentarios que no tienes... No sabes qué responder. Personalmente, soy una persona que me gusta responder absolutamente a todo el mundo. En Instagram, en YouTube, me gusta responder todos los comentarios porque entiendo que si la persona toma un mínimo de tiempo en ver el vídeo, en ver historias, en ver tal... Yo no soy nadie para no decir, hostia, te voy a responder. Si toma la molestia de escribirme, yo creo que lo más lógico es responder. Y es como lo hago. Pero es que hay veces que no respondo. Hay gente... Hay veces que porque no lo veo. Y hay otras porque... ¿Qué dices? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te deja de importar? ¿Vale? Que pueda ser curioso. Pero meterse ahí en la vida del otro que estás haciendo esto, tu viaje, tu no sé qué, tu no sé cuánto. Pero si está ahí el hombre en una autocaravana, está ahí paseándose. Déjalo, hombre. Déjalo. Déjalo tranquilo. Y luego lo peor es que la gente se ofende, la gente se sorprende y dice... Hostia, es que Juan Faro ha mandado a este o no sé quién ha insultado a este. Ha dicho... Es que le ha respondido brusco. Es que le ha respondido tal. Hay respuestas y respuestas. Yo, cuando se pasan de la línea, ¿vale? Cuando se pasan y dicen, esto es una respuesta, como a veces yo qué sé, el señor Marquinos que se le ha ido la chola, el señor Roca tal, que se le ha ido la cabeza y han empezado a responder a sus seguidores de una forma muy lamentable, pues entonces, coño, lo comentas y dices, oye, son tus seguidores, no lo comentas de esta manera. Pero en este caso, no veo que haya hecho absolutamente nada malo o nada que no haya hecho antes. Y más que nada por el tema del comentario. Él está de vacaciones, él está ahí. Déjalo tranquilo, no pasa nada. Además que ya venía caliente. Ya venía caliente porque ha sido una franja de pocos días el tema de los huevos. Va gente a lanzarle huevos a la casa. Él está ahí, intenta estar tranquilo, intenta no liarla. Y al final, pues, lo acaban calentando, lo acaban calentando, es normal. Creo que hay un problema en las redes sociales y es que las personas creen que aquí, cuando está la gente detrás de la cámara, cuando está la gente detrás de, qué sé, de un TikTok, de un Instagram, de un tal, al ser personaje público o al exponerte en redes sociales, es todo, ¿vale? Como tú te expones a redes sociales, como tú subes lo que estás haciendo, pues yo me tengo la libertad de insultarte, de meterme contigo, de decirte esto y tal. Que es lo que digo siempre, detrás de una cuenta anónima o de una cuenta privada o de una cuenta falsa o de lo que sea, es muy valiente y la gente es muy divertida. Luego por la calle no viene absolutamente nadie. Pero bueno. Las redes sociales para unas cosas están muy bien y para otras creo que no están tan bien. El tema de las libertades que se toman las personas, porque subas, tú al final eres una persona. Vale que subes contenido, estás subiendo aquí, estás subiendo a redes, estás tal, pero sigues siendo una persona. Eres una persona como tú, como el que estás escribiendo, como el otro. Uno más normal, uno menos normal, pero una persona. Al final en los comentarios, en los desprecios, esto, lo otro, si vas a hacer un comentario, haz algo que sea productivo. Si no, ahorratelo. El insultar por insultar, lo único que denota a esta gente son frustraciones, son envidias, son cosas que tienen dentro que lo quieren pagar. Han tenido un mal día y su única forma de expresarse es pues, ¡buah, taco, mira, le pongo un comentario, jajaja! O sea, a mí muchas veces que los comentarios que me ponen negativo, o sea, lo primero cuando empiezas en YouTube, ¿vale? Yo empecé allá en 2016, ya miras si hace años. Los primeros comentarios pues te pueden joder y dices, tío, ¿y este por qué me pone esto? ¿Este por qué me pone otro? Este tal. Luego te dan igual, o sea, yo me voy a dormir exactamente igual, pongan un comentario negativo o no pongan un comentario negativo. Si la finalidad de la gente cuando pone un comentario negativo es que me ofenda, me da igual, yo lo leo y es tan fácil como directamente bloqueo el teléfono, o sea, yo apago el teléfono. Y yo sigo con mi vida. Vuelvo a entrar, está el comentario, ¿y qué? O sea, el comentario te ataca, el comentario te mata. No, a mí el comentario me da exactamente igual. Entonces, consejo, no hagáis este tipo de prácticas, no perdáis vuestro tiempo en hacer comentarios negativos en otros canales, en otro tal, y más con personas que no conocéis. Y si lo conoces, bueno, ven, pero si no lo conoces, ¿qué lecciones vas a dar? Y hasta aquí te dejaría el vídeo recopilatorio. Ahí mira, se despide el señor Huggy Buggy de fondo. Si os ha gustado el vídeo, pues hombre, pegadle un like, que era un vídeo rápido, dinámico, divertido, para traer otra vez al guía al señor Juan Faro. Desde aquí le mando un saludo, aunque dudo que vea el vídeo. Si os ha gustado, pues lo que os digo, le pegáis un like, que es gratuito y siempre ayuda muchísimo. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, que también es gratuito y aunque no lo queráis, ayuda bastante. Ya que cuando subís un vídeo, hombre, lo que mola es que se vea. Tú aquí no haces un vídeo para que dices, que lo vea mi primo. No, no, coño, esto lo haces para que se vea. Así que con una suscripción y con un like, ayudar bastante. Y la polémica siempre sigue activa aquí, en la casa de la polémica. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!